¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar del salario mínimo vital y móvil. ¿A cuánto podría aumentar el piso de ingresos a partir de la reunión del Consejo? Si te gustan los celulares y la tecnología, visita mi otro canal, TecnoReviewer. Suscribite y sumate a la comunidad. Suscribite a nuestro canal para que podamos contarte todas las novedades de trámites y cobros y nuevos planes nacionales. El Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil se reúne este miércoles para actualizar el piso de sueldos, con presiones sobre el dólar de fondo y la suba de la pobreza que impuso la pandemia. A diferencia de otras negociaciones en las que la cifra de aumento del salario mínimo afectaba en muy pocos casos, este ajuste tendrá un impacto directo en más de medio millón de planes sociales y en más de 2 millones de subsidios del programa ATP frente a la pandemia. No es una negociación más. Hay muchas variables atadas hoy al salario mínimo, reconoció el propio ministro del Trabajo, Claudio Moroni. La referencia del funcionario se centra en el mayor gasto público que implicaría para las cuentas públicas un aumento mayor al que se maneja en su cartera. El Consejo se reunirá este miércoles a las 15 de manera virtual, donde se definirá un nuevo monto de haber mínimo. Además de fijar un nuevo haber mínimo de referencia, la reunión tripartita, cámaras, patronales, gremios y Estado, determinará los montos mínimo y máximo de la prestación por desempleo y el básico docente. Este martes, la CGT y la CTA anticiparon que pedirán un piso de 45.000 pesos, acorde con el costo de la canasta básica de consumo, lo que representaría un aumento del 167% respecto de los actuales 16.875 pesos de salario mínimo vital y móvil, pactado en octubre del año pasado. Por el contrario, las cámaras patronales esperan números muy por debajo. De no haber un acuerdo, según diversas fuentes periodísticas, el Ministerio de Trabajo podría definir en forma unilateral un aumento en torno al 30%, una cifra a medio camino entre las pretensiones de los empresarios y el sindicalismo. Eso significaría llevar ese piso salarial de los casi 17.000 a unos 22.000, en sintonía con el promedio de panitarias que cerraron hasta el momento. Si nuestra información te sirvió, por favor, dale like a este video. Activa la campana y suscribite para ayudarnos a crecer. Saludos, nos vemos en el próximo video.